esta semana vamos vamos a compartir con juan carlos fichardo y será cierto y que es cierto que vamos a disfrutar de este programa de condiciones siempre como al norte al futuro que no es más que un tanto incierto pero el que no el que no tiene eso no tiene para no se lo pierda sí o no y usted vamos venga vamos vamos con fabio reña ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en altís por tdn y vi canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio reña ortiz